Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Esther, capítulo 14, verso 1, 3 al 5, 12 al 14 En aquellos días, la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor, y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león Y haz que yo le agrade para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo Para ruina de éste y de sus cómplices Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos Convierte nuestro llanto en alegría Y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida Palabra de Dios Te alabamos, Señor